Hola a todas y a todos, pues estamos hoy que vamos a hacer un postre muy divertido y muy rico especialmente para Halloween y que consiste pues en una naranja, una naranja fresca que la vamos a cortar como ya con la antes la famosa calabaza y la vamos a rellenar de helado y de gelatina y si queréis pues os cuento un poquito los ingredientes de este plato vamos a utilizar pues gelatina que hemos cortado en cuadraditos, una naranja fresca, helado que también hemos cortado en bolas pequeñas y luego pues un scoop o cuchara perdón, un cuchillito y una cucharita más pequeña y como el helado se nos va a derretir yo me voy a meterlo en el congelador y ahora vuelvo y sigo ya que he dejado el helado voy a empezar a cortar la naranja que sería el primer paso pero bueno voy a explicaros como es un jacob lantern o la famosa calabaza de Halloween que consiste en dos triángulos para los ojos, un triángulo un poco más pequeño para la nariz y luego una boca desdentada que es lo que vamos a reproducir en nuestra naranja que tenemos aquí la naranja idealmente tiene que ser que no se nos mueva como esta y vamos a mirar que no tenga nada feo esto lo vamos a dejar atrás y adelante vamos a empezar a trabajar con lo bonito entonces vamos a hacer primero la boca, vamos a tomar la medida para empezar por ejemplo aquí y terminar pues más o menos aquí entonces vamos a hacer la parte de arriba, los dientes de arriba ahora voy a retirar la piel para que veáis el efecto de cómo quedaría y el trabajo y el efecto que queremos conseguir con cuidado de no cargarnos los dientes ni el de arriba ni el de abajo esta es la sonrisa y ahora vamos a empezar a hacer pues una nariz que es un triángulo ahora comenzamos con los ojos pues más o menos a esta altura y lo siguiente sería hacer la parte de arriba y lo mismo retiramos el sombrerito segundo paso pues ahora sería coger nuestro scoop o una cucharita que sea que podamos usar como esta y sería retirar toda la parte de dentro de la naranja para lo cual me voy a ayudar de un platito y voy a dejar los restos ahí y nada pues ya sería pues ir metiendo la cuchara e ir sacando naranja ya hemos terminado de sacar todo el relleno de nuestra naranja como podéis ver y ahora pues vamos a retirar el sombrerete a un lado y vamos a empezar a rellenarlo con gelatina pues hemos cortado la gelatina en cuadritos como podéis ver y nada más que es pues bueno coger la gelatina e introducirla dentro de la naranja si se sale por la boca pues casi mejor ¿no? porque nos da la sensación un poco de pues eso de la sangre de Halloween y demás entonces la rellenamos bien ahí hasta arriba y pues yo creo que ya con esto podemos poner la tapita que sería así y aquí tenemos nuestra calabaza con la sangre de Halloween preparada especialmente pues para los niños y pues para nosotros también que está muy buena ¿no? vamos ahora si queréis con el siguiente que lo voy a rellenar de helado pero tengo que ir a la nevera por él ¿eh? un segundito voy a rellenar entonces la siguiente con helado vuelvo a quitar la tapa está vacía como veis y pues nada ya vamos metiendo unas bolitas que hemos ido creando y le pongo la tapita y bueno pues esperamos que disfrutéis mucho este postre y que disfrutéis de un Halloween sangriento y muy rico y pues vamos a ver